audio, hello, hello, muy bien, very good, hello, good afternoon, buenas tardes, hello para todos, a ver, a ver, hello, a ver, estiren la manito, también estoy con pereza porque estoy sentado en esta silla 10, ya 7 horas me voy a estirar, a ver, let's stretch, vamos a estirarnos, uno para la derecha, one to the right, uno para la izquierda, one to the left, uno para arriba, one to up, uno para abajo, out, one to down, sin pegarle a la mesa, yo le pegue a la mesa porque estoy loco, ok, ok, good, y fuera el man, fuera el man, good. Uff, respiramos hondo, mis estudiantes, deep breaths, listo, we are going to start now, ahora sí que hicimos tiempo, hicimos bulla, ya nos despertamos porque aún estamos con sueño, yo les entiendo, estamos cansaditos, tratemos de que esto sea breve, ya, y conciso, concreto, vamos a empezar la clase número 2 con el inicial 2 paralelo B de la profesora Yanira Matute, de la profe Yari, ok, voy a empezarles a compartir la pantallita para trabajar el tema de hoy. Mis niños, ¿qué tema quiero que tengan hoy en la cabecita? ¿Qué palabritas quiero que presten atención para el día de hoy? Escúchenme bien, las palabritas que quiero que presten atención antes de ponerles en grande a todos, van a ser estas cuatro pets o estas cuatro mascotas. Les digo así nomás primero en suelto, dog, perro, cat, gato, bird, pájaro, fish, pescado. Esas cuatro palabras primero quiero que tengan en cuenta esos cuatro animalitos, ¿ya? ¿Y qué más van a hacer hoy en día? ¿Qué más vamos a practicar hoy en día? Vamos a aprender a contar ya no solo hasta aquí, hasta tri, sino hasta aquí, toda la mano. ¿Cómo se cuenta con toda la mano? Recordando, antes de empezar con la clase para todos, la manito era one, two, three. Ahora vamos a terminar con lo que nos falta, four, five. Eso es toda la mano. One, two, three, four, five. Una vez más para todos, antes de ponerles en la pantallita grande. One, two, three, four, five. ¿Qué vamos a contar con estos cinco? Five deditos de la mano. Five fingers in my hand. Vamos a contar al dog, al perro, al cat, al gato, al beard, al pájaro y al fish, al pescado. ¿Ok? Les hago una vez más. Dog, cat, beard y fish. Dog, perro. No sé si quieres sacar la lengua y yo le hago las orejas al lado. Dog, perro. Cat, gato, las orejas arriba, ¿ya? Beard, pájaro. Pajarito con las manos. Así se hace el pajarito. Para los que no sepan, se cruza el dedo aquí y se agarra. Beard, pájaro. A ver, quieren hacer muy bien. Pon la mano ahí y agárrense el dedo pulgar. Y ahí ya queda el pájaro. Agarrándose del dedo. Eso. Beard, pájaro. Y el fish, pescado. ¿Ya? Ya calentamos la mente. Vamos a empezar. Ya sus compañeritos tuvieron que haber llegado hasta ese momento, así que nosotros vamos a dejar sin ellos. Disculpen. Lunes 10 de mayo del 2021, clase número 2 para el inicial 2 paralelo B de la profe Yadira en este quinto parcial. ¡Ah! Muy bien, Isaías. Thank you. Thank you to the mom. Gracias a la mamita. La clase de hoy, nosotros vamos a continuar nuestro tema con palabras nuevas. Cuatro animales y los cinco dedos de la manito en inglés. Vamos a aprender nueve palabras, ¿ya? Aunque ya no sabemos algunas, hoy las aprenderemos bien, agregando lo que ya sabemos. Ahora sí. Empezamos en dos, mis queridos niños y niñas, deseándoles una buena tarde. Good afternoon. Buenas tardes si llegaron ahorita y se están viendo el video en casita. Buenas tardes. Good afternoon. And God bless you. Y que Diosito les bendiga. ¿Ok? No se puede empezar un día, mis estimadas criaturas, y menos en esta escuela, sin agradecer por otro día más. Entonces, mis niños, la manito derecha y ponemos aquí, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Y ponen. Y ponen las manitos juntas, mis estimados estudiantes. Santísimo Papito Dios, te damos gracias por otro día más para compartir con las personas que nos importan. Gracias por el profesor, por los papás, por los compañeros y los amigos. Ayúdanos a que hagamos bien nuestro trabajo, a que seamos obedientes, seamos respetuosos y que no hagamos travesuras. Que seamos siempre buenos hijos y hagamos caso a todo lo que nos digan los adultos, para ser mejores cada día y aprender muchas cosas. Gracias, papito Dios. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Ahora sí, vamos a empezar, mis estimados estudiantes, con la clase para el día de hoy. Primero lo primero. Vamos a repasar y aprender cuatro palabritas para el día de hoy. Estas palabritas, estos animales se llaman pets y significa mascotas. Pets, pets, mascotas. ¿Qué son unas pets, mis niños? ¿Por qué mascotas? La mascota, my dear students, mis queridos estudiantes, son animales que podemos tener en la casa y que no causan problemas, que son fáciles de ver, fáciles de cuidar. Un ejemplo. Tenemos al primer pet en la foto, que es el dog, que significa perro. ¿Ya? Grande, pequeño, gordo, flaco. Este es grande, un dog, perro. Dog, perro. La segunda, que está haciendo travesuras en la pared, el cat, el gato. El cat, el gato. El tercero, que está paradito, solamente ahí descansando, beard. Beard, brrt, con la boca, brrt. Y el último, que está nadando, el fish, el fish. Dog, perro, cat, gato. Beard, pájaro, fish, pescado. Ahora, estas palabritas les voy a pedir primero al varón Matías Vázquez, que me ayude a descubrir qué significado y cómo se lee. Hello, Matías. Hello. Very good. Ya te escuché, Matías. Muy bien. Matías, primero, en orden. ¿Qué animal ha sido el dog? El perro. Muy bien. El cat. El gato. El beard. El pájaro. El fish. El pescado. Very good, Matías. Ahora, tú vas a hablar en inglés después de que el profe te repita. Perro, dog. Dog. Muy bien. Gato, cat. Cat. Pájaro, beard. Beard. Muy bien. Y pescado, fish. Fish. Muy bien, Matías. Thank you very much. De la misma manera, una mujercita, Sofía Rivera me va a ayudar de la misma forma. Le pregunto y luego repite conmigo. Hello, Sofía. Uy, se asustó. Hello, hello, hello. Cuando le prenda me saluda, por favor, para escucharle la voz. A ver ahí. Sí, yo le espero. Hello, Sofía. Hello, my student. Ya le escuché. Sofía, atención. ¿Qué animal, Sofía, ha sido el dog? El perro. Muy bien. El cat. El gato. El bird. Pajarito. Pajarito. ¿Y el fish? Perro. Ahora, Sofía, tú vas a leer en inglés. Vas a repetir después de mí, ¿ok? Perro, dog. Les repite. Do. Eso. Gato, cat. Cato. Eso. Pájaro, bird. Sí. Muy bien. Y pescado, pish. Pish. Eso. Muy bien. Correcto, Sofía. Thank you very much. Los cuatro animalitos para hoy. ¿Ya? Con estas palabritas vamos a continuar ahora al otro tema nuevo que quiero que aprendan hoy. Vamos a count con toda la mano, a contar con toda la mano. Ya no hasta aquí, sino hasta aquí. Todos los cinco deditos. Antes de empezar a preguntarles a ustedes, que ya sé que ya están ansiosos por decirme, vamos a hacer un recuento para todos, ¿ok? Levantando cada dedito voy a contar en inglés otra vez, hasta donde nosotros no sabemos, ¿ok? One, two, three. Ahora, agreguemos todo. Four, five. Una vez más. One, two, three, four y five. Vamos a contar con toda la mano para poder contar a los animales dentro de las cajas que vienen más luego. Mayra Castro. Hello, Mayra. Pero prende el micro, mi niña. Para escucharla, sí. Y cuando le prenda le aviso para ver si le escucho. Castro, Mayra. Hello. Hello. Very good. Ya te escuché. Mayrita, verá. Escúchale bien al profe. El profe va a contar primero en inglés ya hasta el cinco. Y luego contarás tú solita, ¿ok? Atenta. One, two, three, four, five. Escúchame, escúchame. Una besita más. Escúchame bien y lo vas tú solita. One, two, three, four, five. Ahora vemos cómo te sale a ti. Contemos en inglés. One, two, three, four, five. Eso. Ahora más duro. One. One, two, three, four, five. Three. Eso. Four, four, five. Five. Muy bien, muy bien. Una última. Ahora sí te doy permiso de que grites. Uno, dos, tres. One. One. Duro, duro, duro. One. One. Eso. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Eso. Muy bien, muy bien. Ahí se escucha duro. Thank you, mi estimada. Ahora, igual que hizo Mayra, va a ser ahora un hombre, Isaías Garzón. Hello, Isaías. Los demás atentos, que a mí no les toca. Estoy rotando participaciones. Hello. Hello. Hello, teacher. Very good, my student. Ya lo escuché. I listen to you. Atento, Isaías. Primero yo y luego tú solito. One. Two. One. Four. Five. ¿Ok? Ahora tú. One. Two. Desde uno. One. One. Two. Three. Four. Four. Five. Five. Eso. Ahora tú solito, más duro. One. One. Two. Three. Four. Five. Thank you very much. Muy bien, Isaías. Con estas palabritas, vamos a trabajar ahora cajas con mascotas. ¿Por qué quiero que cuenten? Porque cada caja va a tener bastantes mascotas y van a contar ustedes, con los deditos, esta primera caja, esta primera casa que tiene a dog. Keylor. Hello, Keylor. Cuando le ponen, me saluda para escuchar. Hello. Hello. Muy bien, Keylor. Ya te escuché. Hello. Keylor, primero que nada, aquí en esta caja hay dog. Keylor, ¿qué era el dog? Keylor. Muy bien, Keylor. Ahora viene lo complicado. Keylor, vamos a contar cuántos dog hay en este cuadro que quieren entrar a la casa. Vamos a contar, Keylor. One. One. Ya. Two. Two. Ya. Three. Three. Four. Three. Orden, orden. Four. Y five. Five. Ahora hagamos de nuevo. Y medio, medio. Hay que repasarle un poquito más. Keylor, empieza. Escúchame bien. Escúchale al profe. Ahí va. One. Two. Three. Four. Five. Ahora tú. One. 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 Primero. One. Eso. Two. Two. Three. Three. Four. Five. Y five. Five. Ahora, vas a ser conmigo y te doy permiso de hablar duro para que repases conmigo. Vamos a ver. Escúchame bien. Después de mí. One. One. Conmigo. Ah, no me dejes solito que macholo. Keylor, conmigo. One. Tú puedes. Vamos. One. One. Eso. Two. Two. Muy bien. Three. 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 Eso. Four. Five. Y five. Five. ¿Ves que sí puedes? Caramba. Una vez más para que me dejes callado. Ya, ya, ya no te molesto. Últimita, últimita. Vamos, Keylor. Ha habido five perros. Cinco perritos. One. One. Eso. Two. Us. Two. Two. Eso. Three. Three. Four. Four. Eso. Five. Five. Sí, miedo, Keylor. Thank you very much. Keylor ha contado. Very good. Five dogs. Cinco perros tiene Keylor que quieren pelear para meterse a la casa. One, two, three, four, five. Five dogs. ¿Por qué se están peleando, profe? Los perros son animales que no les gusta, ojo, no les gusta que cojan sus cosas, ¿ok? Se han visto a los perros de la calle cuando vienen a la puerta, ¿qué hace el perrito en la casa? Verá, dame, ¿qué hace el perro? Meow, creo que me dijeron. No, ladra, bark, 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 barquea, ladra. ¿Por qué? Porque al perro no le gusta que vengan desconocidos. Por eso en esta cajita solo tenemos five. One, two, three, four, five dogs. Cinco perritos. Thank you, Keylor. Vamos a continuar, entonces. A ver, ¿qué haremos con estos five dogs? Verán, en la pantalla el profe Jaime ha pintado un montón de animales, pero el profe Jaime tiene que encontrar solamente a los dogs. Entonces, ¿qué van a hacer los estudiantes? Van a ver. Señor Freddy Villa me va a ayudar a explicar, que está luego de Keylor. Hello, Freddy. Hello. Muy bien, Freddy. Atención. Freddy, cada vez que yo tome este cuadrado, espérame, lo saco porque está guardado aquí, aquí está. Tome este cuadrado rojo, donde está el huesito, lo que le voy a dar de comer a mi mascota. ¿Ya? Tú tienes que decirme dog. Pero, Freddy, ¿qué significaba dog? ¿Qué mascota era el dog? ¿Perro? Ya. Muy bien, Freddy. Tú debes decir dog solo cuando yo coja un perro. Vamos a ver si me entendiste. Freddy, dog o no dog? No. No. Eso. Freddy, dog o no dog? No, un chazo. Mírale bien, mírale bien. Sí. Sí. ¿Cómo se decía perro? Dog. Eso. Continuemos bien, a ver si estás atento. Dog o no dog? No, un mano. Eso. No dog. Good. Siguiente. Dog o no dog? Sí. ¿Y cómo se dice? Dog. 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 Eso. Así, Freddy. Ya. Ahora te voy a borrar y te voy a preguntar en desorden para que vean los compañeros cómo te va. Freddy, dog o no dog? No, un caracol. Ah, ya. Dog o no dog? No, un caballito. Dog o no dog? Sí. Sí, un dog. Va uno. Dog o no dog? Sí. Muy bien. Última. Dog o no dog? No. Muy bien. Solo para quedarme con la duda, Freddy. ¿Qué significaba dog? ¿Qué animal ha sido dog? Perro. Ah, muy bien. Gracias, Freddy. Así como nos dio el ejemplo Freddy, Victoria Pérez me va a ayudar a hacer ahora ya sin explicación porque ya explicó Freddy. Hello. Pérez, Victoria. Sí, ya le están activando. Muy bien. Y cuando le prendan, me saluda. Hello. Hello. Very good. Ya te escuché, ya te escuché. Victoria, atenta. Ya viste cómo hizo Freddy. Es tu turno. O sea, sabes, escucha bien. Cuando yo cojo un perro, debes decir, dog. ¿Qué debes decir si cojo un perro? Dog. ¿Qué cosa? Dog. Ya, estás lista. Vamos a ver cómo te va. Voy a cambiarte el color a uno verde para ti. A ver, Victoria. No. No. Sí. ¿Y cómo se decía perro? No. Eso, estás atenta. Continuemos. No. Ah. No. Sí. ¿Y cómo se decía perro? Dog. Eso. Sí. ¿Y cómo se decía? Dog. Muy bien, Victoria. Bien, bien. ¿Qué ha significado dog, Victoria? ¿Qué pasó? Perro, pero dime a mí. ¿Qué ha sido dog? Dog. ¿Y qué ha sido ese animal? Perro. Muy bien. Thank you, Victoria. Bien, bien. Se está escuchando. Se está escuchando. Bien. Vamos a un último para esto y pasamos al siguiente ejercicio. Marín Dominic. Hello, Dominic. Hello, Dominic. Dominic. Ya. Pero dime para escucharte. Hello. Hello. Buen niño. Ya te escuché. Ahora sí es que no te veía. Dominic. ¿Te explico una besita más? No te olvides. Profe. Dígame, alumno. ¿Qué pasó? Que los otros cámaros no le ve. ¿Qué cámara no le ve? De mis amigos a mí. Tiene que salir y volver a entrar, mi vida. Porque cuando la camarita se hace es por la llamada. Sí, tiene que salir y volver a entrar. Ya ya va a leer de tarde. Pero ahora tú. Pero ahora tú, Dominic. Espera. Ya va a arreglar. Dominic, atento. Cuando yo encierre un perro, tú tienes que decir dog. Dominic. ¿Qué tienes que decir si encierro un perro? Pero no apagues el micro, mi hijo. Es tu turno. No era para que te vayas. Te toca a ti. Sí, préndale el micro, mi vida. Ahí, ahí. ¿Qué tienes que decir, Dominic? Si escojo un perro, ¿qué tienes que decir? ¿Cómo? Ven, chico. Sí, sí te escucho. Solo estoy probando. Vamos a ver, Dominic, cómo te va. Vamos a ver. Este. No. Echalo una ojeada bien. Sí. Sí. ¿Qué animal es ese? Dog. Eso. Vamos a seguir viendo si sigues atento. ¿Qué tal este? No. Ah, ya. ¿Qué tal este? No. ¿Y este? Sí. ¿En inglés cómo era? Dog. Eso. ¿Y qué tal este? Sí. ¿Qué animal era? Dog. Ah, ya. ¿Y este? No. ¿Qué animal? ¿Este? No. Ah. Sí. Mírale bien. Ah, ya. ¿Y qué animal es este, Dominic? Este. El que acabo de observar en dos. El que está en dos cuadritos. Dog. Eso. ¿Y qué tal este? Dog. Ah, muy bien. Dominic, a ver, ¿cómo has estado? ¿Qué ha significado dog? Perro. Buen, chico. Thank you very much. Muy bien. ¿Qué ha significado dog, niños? A ver, háganme como el dog en la pantalla para ver si me están escuchando a los demás antes que les toque. ¿Qué ha sido el dog? ¿Cómo hace el dog? A ver, ¿cómo hace el dog? ¿Quién sabe hacer como dog? ¿Quién sabe hacer como dog? A ver, ¿quién puede hacer primero? Eso, Isaías. Dominic, sacando la lengua. Dog. Dog. Perro. Vamos al siguiente, al siguiente animal. Tenemos para todos. No se me desesperen. Dog. Perro. Vamos ahora con el cat. ¿Qué será el cat? A ver, ¿qué imaginan ustedes? ¿Qué creen que sea el cat? El león dice. No, 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 es el león. Habla serio. El cat. El cat. Voy a preguntarle a Suri. Suri Rodríguez. Hello, Suri. Voy a preguntarle a Suri. Hello, Suri. Hello. Ah, perdón. Hello, Suri. Prende el anón, mija. Creo que te apague yo mismo. Disculpe, disculpe. Una vez más. ¿Sí? Ahí, ahí. Hello, Suri. Otra vez. Hello. Muy bien, Suri. Ya te escuché. I am sorry. Lo siento. Te apague yo mismo el micrófono. Ya estás, pero ya estás. Suri, ¿qué animal crees tú que sea el cat? Meow. ¿Pero cómo se llama el que hace meow? ¿Cómo se llama el cat? ¿El gá? El cat es una canastita. El que está en una canastita. Ya, muy bien, el gato. Ok, mi estimada Suri, atención, ya sabemos que cat es gato, el que hace meow. Justo te iba a preguntar qué sonido hace, ¿ya? El cat, Suri, es un animal que duerme en cualquier lado, en las canastas, en el techo, encima de la refri, encima tuyo. Pero yo quiero saber, Suri, cuántos cats tienes tú en la casa. Ahorita está la casa en la pantalla. Quiero que cuentes con los deditos en inglés, por favor, a ver qué tal te va. Escúchame bien primero yo y luego tú. Vamos a apuntar. One, two, three, four, five. Ahora tú solita. One, two, three, four, five. One, two, three, four, four, five. Y five. Five. Eso, muy bien. ¿Cuánto es five, Suri? Mira mi manito. ¿Cuántos han sido? Uno, one, two, three, four, five. ¿Cuántos? Five. ¿Cuántos han sido? Five. Five. Cinco, muy bien. Suri, una pregunta más. Todos los gatos que te han tocado cuidar hoy día son de color yellow. ¿Qué color será el yellow? A ver si te acuerdas todavía. Yellow. ¿Cuál es? Color yellow. No, pero color yellow es la bolsita. Ya, pero ¿qué color es el yellow? ¿Qué significa yellow? Está correcto. Es del mismo color que la canasta. ¿Pero qué era yellow? Ah. Pero ya sé yellow. Dale, dale, dale. Vamos. Amarillo. Thank you very much. Muy bien, Suri. Correcto. Los five cats viven en una cesta de color yellow, igual que ellos. Una cesta de color amarillo. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar con los cats en un ejercicio. Aquí, cat, gato. Tenemos aquí diferentes clases de gatos, cat. Tengo uno gordo, uno peludo, uno chiquito y uno flaco, uno cabezón. Ahora, le voy a preguntar a los estudiantes, ¿dónde se encuentra la sombra de cada gato? Y me tiene que decir el color de la manchita para ver si hace bien o hace mal. Vamos a hacer una práctica con Juliet Fernández. Hello, Juliet. Los demás atentos que voy en bajada, ya les va a tocar, ya les va a tocar. Cuando le pongo, me saluda. A ver, una besita más, Juliet, perdona, creo que otra vez te mutí, perdón. Una besita más, préndale el micro, por favor, a la persona. Sí. Sí, perdón, perdón. Creo que yo mismo le mutí. Hello, hello. Hello, brother. Muy bien, my student, ya le escuché, ya le escuché. Hello, hello. Hello, student, ya le escuché. Muy bien, Juliet, muy bien, ya estamos. Juliet, cita, verá. Yo voy a elegir un gato y tú me vas a ayudar a buscar la sombra. La sombra tiene una mancha. Le vas a decir, ¿dónde encuentro la sombra? Vamos a hacer una prueba, Juliet. ¿Dónde está la sombra de este gato gordo? Blue. Blue. En la mancha blue. Blue creo que era azul. ¿Será correcto? Sí, muy bien, muy bien. No, sí, está bien, está bien, está bien. Perdón, elegí un lápiz verde, a lo mejor eso te confundió. Blue, correcto. Ahora, Juliet, ¿dónde está la sombra de este gato cabezón? ¿Dónde está la sombra de este gato cabezón? ¿Dónde está la sombra de este gato cabezón? ¿Qué color es este? Blue. Yellow. Ah, ya, muy bien. En el amarillo me dices yellow. Vamos a ver. Correcto. ¿Dónde está la sombra de este gato peludo? Este. El color. El color, por favor. Green. En el red. Red es rojo, veamos. Ya, correcto. La última. ¿Dónde está la sombra de este chiquito? Green. 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 ¿Qué color es el green? Yo me he olvidado, yo no he sabido. ¿Qué color es el verde? Eso, mi vida, gracias, en el verde. Muy bien que me hayas dicho en inglés, perfecto. Thank you, Juliet. ¿Vieron cómo hizo Juliet sin ningún error? Así. Así necesito que me hagan. Thank you. Muy bien, Juliet. Thank you, thank you. Se ha estado repasando los colores. Nice, nice. Así como hizo Juliet, el señor Gustavo Villavicencio me va a ayudar a encontrar las sombras otra vez. Ahora que ya borré. Hello, Gustavo. Hello. Hello. Ya te escuché, Gustavito. Atento. Una cosa antes que nada, Gustavo. Estamos trabajando con cat. ¿Qué animal era el cat? A ver si estás atento. Cato. Ah, muy bien. ¿Cuántos cats hay? Cuéntales, por favor, en la caja blanca. ¿Cuántos cats hay? Ahí hay una, hay dos, hay tres, hay cuatro. ¿Cuántos? Cuatro. Ahora te voy a hacer trampa. Cuéntales en inglés, por favor. En inglés. Eso. One. One, two, three, four. For, 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 for. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Tú no tienes todos, te tienes solamente for. ¿Cuántos has tenido? For. ¿Y cuánto es for? Cuatro. Eso, cuatro. Muy bien, hijo. Ahora vamos con las sombras. Ya, ya no te agobio más. Mi estimado varón, ¿dónde está la sombra del gato cabezón? El cabezón ahí. Pero dime el color para saber. En el azul. En el azul. Vamos a ver si el cabezón será el azul. ¿Tú crees que sea el azul la sombra? Vamos a ver. El gato cabezón, hijo, la cabeza grande. Eso, mírale bien, mírale bien, elige uno. ¿En dónde? En aquí. ¿Y qué color es aquí? En el amarillo. Ah, sí, correcto, Gustavo. Continuemos. Gustavo, ¿dónde estará la sombra del gato peludo? ¿Peludo? Sí, este que estoy rayándole la cara. ¿Cuál será la sombra de ese gato peludo? Ahí. El color, el color. ¿En dónde? En la azul. En la roja, vamos a ver. Ya, correcto. Mi varón, ¿dónde está la sombra del gato pequeño? En el azul. En el azul. En el azul. Vamos a ver si está en el azul. No, el azul es muy gordo para hacer su sombra. ¿Cuál puede ser? Ahí, en el verde. Es en el verde. Muy bien. Nos queda uno. ¿Dónde está la sombra del gordo? En el espato del mar. ¿En dónde? En el azul. ¿Ese sí es azul? Ah, ya. El gordo sí es azul porque la sombra es para que quepa esa panza grande. Muy bien, Gustavo. Thank you very much. Ok, ok. Tú mismo te corregías. Excelente, excelente. Y ahora una mujercita para preguntar y pasar al siguiente animal con los demás. La señorita Villavicencio Brittany. Hello, Brittany. Hello. Sí, sí me escuchan. A lo mejor me caí de nuevo. No me caí de nuevo, ¿verdad? ¿No? Ah, no, me están haciendo menos. Villavicencio Brittany. Hello. Si a lo mejor, no sé si hay inconveniente solo con ellos. Están todos sin oírme. A ver, los que me escuchan, tóquense un ojo. No han tenido ojos. Ah, no se han tenido ojo. Muy bien, muy bien. Se han tenido ojo. Very good, very good, very good. Ya. Entonces, hasta que la conveniente saliste, creo que a lo mejor no me escucha. Voy con el siguiente. Tiago Palomeque. Embajadita para que participen todos. Hello, Tiago. Hello. Muy bien, mi estimado Tiago. Ya me escuchó. Bien, no ha sido mi micrófono. Muy bien. Tiaguito, otra vez te pregunto, ¿qué animal ha sido el cat? Gato. Muy bien. Ahora, quiero que cuentes en inglés cuántos gatos tengo en la caja. Te escucho. One. One. Two. Two. Three. Four. Four. ¿Cuántos? Four. Four. ¿Y cuánto ha valido el four? Cuatro. Eso, muy bien. Ahora vamos con las sombras. Muy bien, muy bien. Estás atento. Quiero que me digas dónde está la sombra del gato peludo. Aquí. ¿Y qué color es aquí, mi vida? Yo no veo tu dedo. Arcoíris. ¿En el arcoíris? Yo no veo ningún arcoíris. Necesito un color, si no me pierdo. Yo. Rojo. Ahí sí, po. Ahora, ¿dónde está la sombra de este gato cabezón? Aquí. ¿Y qué color es aquí? Dígame el color, por favor. Amarillo. Ah. ¿Dónde está la sombra de este gato gordo? ¿Dónde está la sombra de este gato gordo? Come on, Tinky. Piénsele. ¿Dónde caberá ese gordo? Aquí. ¿Dónde es aquí? Dime el color, por favor. Acá. ¿Qué color? Amarillo. Ah, 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 ah. ¿Seguro? No creo que el gordo quepa en ese amarillo. ¿De qué color es, mamá? Ay, tramposo, no. A ti te estoy preguntando, no, mamá. Gris. Gris. ¿Dónde hay gris hoy uno? Veo. La sombra del gato gordo es aquí, mi vida. ¿Qué color es este? La bolita de la sombra. El color del cielo. Ah. Tiago, ¿de qué color es el cielo? Azul. Azul. Ah, ya te acordaste muy bien. Tiago, el último. ¿Dónde va la sombra del gato pequeñito? Aquí. ¿Qué color es aquí, mi vida? Verde. Gracias, así sí encuentro. Muy bien, muy bien. Solo se te escapó el gordo. Me sorprende que el gordo se te escapara con el tamaño que tiene la sombra, pero bueno. Ok. Let's continue. Thank you, thank you. Y vamos con el siguiente animal. A ver, estén atentos todos. No estén distraídos. Vamos a contar ahora al fish. Prof, está en desorden. No, no está en desorden. A mí me gusta ser así. Vamos ahora con el fish. Señor Iker Hernández. Hello, Iker. Iker Hernández. Cuando le prendan, me saluda para escuchar la voz, por favor. Señor Iker Hernández. Hola. Hello. Hello, hello, mi estimado Iker. ¿Sí me escuchas? Hello. Sí, escucho. Sí. Sí. Ya, ya, sí, ya escuché tu voz. Muy bien. Iker Hernández, a ti te va a tocar descubrir qué animal es el fish. ¿Qué animal es el fish? Pero dime a mí duro, pues no le digas a tu hermano. ¿Qué es el fish? El pescado. El pescado. Muy bien. Es de color blue. ¿Qué color era el blue? Azul. Muy bien. Están nadando en el water. ¿Qué será la water? Pesca. Pesca. No. En la water están nadando. ¿Qué es la water? Seguro que será pecera. Ya estoy hablando. Está dentro de la pecera, verás. Señor Saías Fernández, dígale bien. Water es agua. Caramba. Eso sí lo enseñó usted. Muy bien, mi querido Iker. Los pescados nadan en el agua, en el agua. Ok, ok, Daniela. Acá está en el momento, hermano. Está un dibujo diferente. Pero Iker, ya sabemos que fish es pescado. Lo que necesita ahorita es que me ayudes a contar cuántos pescados tengo yo aquí ahorita grandes. ¿Cuántos pescados grandes? Cuéntales en inglés. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Sabes contar en español. Perfecto. Cuando decís en inglés, mi querido Iker. One, two, three, four, five. Ahora tú. Con miedo, te veo Iker. No va a ser. One. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasó? A ver, vamos a decir que. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Muy bien. Ahora sí. Una vez y duro. Grítame nomás. Te doy permiso, porque yo soy medio sordo, soy viejito. Lo digo. One. One. Eso. Two. Two. Three. 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 Four. 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 Y five. Five. Ya, salió, salió. Perfecto. Eso, Iker. Así te quiero escuchar como si estuvieras vivo. Iker, ¿qué animal ha sido el fish? ¿Qué animal ha sido el fish? Un pescado. Muy bien. Ahí se te escuchó un cuadrito más fuerte. Eso. Thank you very much, Iker. Ahora vimos el animal fish. Vamos a pasar ahora a trabajar con el fish dentro del cuadernito. Una pregunta para los estudiantes. Y ahora, sin bolitas. Vamos a preguntarles por los dueños. Señor Vázquez, Milán. Hello, Milán. A ver si estamos bien. Hello. Milán, hello. Pero saluda. Hola. Como hola. Hello. Hello. Buen niño. Eso, ya me entendiste. Milán, atención. Yo voy a rayar las sombras y te voy a pedir que me ayudes a encontrar al fish. Milán, ¿qué animal era el fish? Hazme acuerdo. El calor. Eso. Ahora, Milán, estate atento a lo que te voy a preguntar. Milán, ¿cuál es el dueño? Espera, saca mi lápiz. ¿Ya? ¿Cuál es el dueño de esta sombra con puntas? ¿Cuál es el fish que es dueño de esta? ¡Ah, los pinchos! El que tiene pinchos, ya. Una. Siguiente, mira. Mira, ¿cuál es el dueño de esta sombra? ¿Cuál fish es el dueño? Pero dime a mí. ¿Y qué tiene? ¿Cómo le encuentra a ese fish? ¡El que tiene una bola y es rojo, ya! Ah, ahora, ¿cuál es el dueño de esta sombra aplastada? ¿Cuál es el dueño de esta sombra? ¿Es este? ¡El que está aplastado! ¿El que está aplastado? Eso, correcto. El aplanado. ¿Cuál es el dueño, cuál es el fish Milán de esta sombra? Vamos, piénsale, cráneale. ¿Cuál es el dueño de esta sombra? ¡El que está en la piedra! ¡El que tiene piedras! Muy bien, está con cálculos. Muy bien, excelente. Gracias, Milán. Así como le pregunté a Milancito sobre el fish, el pescado, le voy a preguntar ahora a Brittany. Brittany, ya te puedo ver. ¿Hello, Brittany? Sí, sí, puede ser. Fue el turno. Yo, pero yo no hice nada, porque malos a mí me hacen sentir mal. Te toca participar conmigo, ¿ok? ¿Te parece? A ver, vamos a hacer una cosita antes de esto, Brittany. Yo tampoco quiero dar la clase, pero me toca. A ver, Brittany, vamos a hacer una cosita antes de empezar, ¿ya? Vamos a ver si puede ser lo mismo que yo. Mira, yo voy a hacer esto. Repite conmigo. Uno. Uno. Ah, conmigo, ah, conmigo. Para que se le quite el susto, no pasa nada. Aquí, mira acá. Uno. Aquí en las orejas. Pero, eh, esa es tu cara, habla serio. Acá en las orejas, mi criatura. Eso. Suavito, suavito. Ahora, acá en los cachetes. Acá. Los cachetes. ¿Dónde están los cachetes? Eso. Ahora la quijada. La quijada, la quijada. Eso. Ahora sonar, ahora sonar. Ahora el dedo. Eso, calma. Tú sí puedes. Tú eres inteligente, vas a quedar bien. Y te vas a ganar un 10 para que mamá esté contenta. Vamos a ver. Ahora, mi estimada Brittany. ¿Qué animal ha sido el fish? Pero si recién empezamos, habla serio. ¿Qué animal es el fish, mi querida Brittany? Tú puedes, tú eres inteligente. Todo niño es inteligente conmigo. ¿Qué animal es el fish, mi vida? Mírale, mírale. Pero grítame nomás, yo soy sordo. ¿Qué animal es el fish, mi Brittany? Eso, el pescado. Buena, buena. A ver si sabes. Vamos bien. Ahora, Brittany, necesito que me digas quién es el dueño, cuál pescado es este, de esta sombrita. ¿Cuál crees tú que sea? Mírale bien y dime, porque yo soy ciego, yo no veo. El rojo. El rojo, vamos a ver. Ya, ves. Va una, correcto. No tengas miedo. Sí sabes vos. Solamente estás nerviosa, no pasa nada. Ahora, ¿cuál será el dueño de esta barrigota? ¿Qué fish, qué pescado será ese? Vamos, vamos, tú puedes, eso. Tiene piedras. El que tiene piedras. Vamos a ver, correcto. Vamos con el siguiente, Brittany. ¿Cuál será el pescado de aquí? Mírale. Y dime. ¿Qué tiene? Eso. Pero dime a mí, por favor, que yo no oigo. Tiene puntos. ¿Puntos? Ah, muy bien. ¿Cuál será? ¿Este será el que tiene puntos? No. 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 No, el profecido burro no ha sabido. ¿Será este? Puntas. Ah, el que tiene puntas. Ya, está bien, está bien. ¿Este de aquí será? Sí. Muy bien, Brittany. Eso. Una más, una más. Ya, y te dejo descansar. Brittany, ¿cuál será el dueño de esta sombra aplastada? ¿Cuál será este fish? ¿Cuál será el dueño de esta sombra aplastada? Mmm, eso. Canale. ¿Cuál será ese fish? El amarillo. Vamos a ver. ¿Sí o no? Correcto. Muy bien. Thank you very much, Brittany. Sí, mira, mi vida, son solo nervios. Sí pudo. Todo el mundo es pilas. Usted es inteligente. No se me pongan nerviosa. ¿Estamos bien? Ok. Muy bien. Ya le voy a poner a usted también si participó. Muy bien, muy bien. Vamos con el siguiente animal. Mis siguientes estudiantes estarán atentos. Los demás también van a participar. Nos estarán escapando. Vamos ahora con el beard. ¿Quién sigue después de Brittany? Después de Brittany está Villavicencio Gustavo. Hello, Gustavo. Cuando se me acaben los estudiantes, repito, tendrán paciencia. Hello. Escucho ruido, pero no lo oigo. Hello. Hello. Eso, buen, buen niño. Ahí lo escuché. Mi estimado Gustavo, a usted le va a tocar ayudarme con los beards. ¿Qué animal es el beard, Gustavo? Son solo pájaros. Eso, el pájaro. ¿Cómo ha sido pájaro? ¿Beard? ¿Cómo? Muy bien. Ahora, Gustavo, una preguntita. Los beards que tengo, escapados de mi jaula, son de color red. ¿Qué color era el red? Muy bien, estás atento. Ahora, quiero que me ayudes a contar cuántos se me escaparon, pero quiero que cuentes en inglés. Atento. One, two, three, four, five. Ah, ya ha estado listo. Muy bien. Ahora tú solito otra vez. One, two, three, four, five. Muy bien, muy bien. Thank you very much. He estado preparado. Ahora te pregunto, mi estimado Gustavo, no te vayas. Ok. Los pajaritos viven en un lugar llamado jail, o cage, perdón. ¿Qué será la cage? ¿Dónde viven los pajaritos, los beards? ¿En dónde? Una. Una. Pero dime a mí, no te oigo. En una ja. Hola. Eso, ahí sí te escuché. ¿Tú crees que sea bueno o malo tener a los pajaritos en una jaula? Malo. ¿Malo? Muy bien. ¿Pero qué pasa si yo abro la puerta, mi querido Gustavo? Se escapan. Se escapan. Ahora, ¿tú crees que sea bueno que yo te tenga a ti en la casa, o será malo? ¿Qué bueno? Es bueno, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa si dejo abierta la puerta de tu casa? ¿Te escapa? Está bueno. Ah, te puede pasar algo. Es igual con los pajaritos. Algunos pajaritos no se les puede soltar. Se meten ahí. Ah, ya ves. Entonces, algunos pajaritos no es bueno soltarles. Ya ves. Ok, última pregunta, Gustavo. Ha habido five pajaritos. Five. ¿Cuánto vale five? Cuatro. Five. Cinco, cinco. Ah, ya. Gracias. Muy bien, Gustavo. Thank you very much. Vamos a continuar con el ejercicio, mis estimados estudiantes. ¿Ya? Este ejercicio de aquí que tiene dos caminitos. ¿Ya? Le voy a preguntar ahora a... Ya se me escapó que iba a preguntarle. Me faltaba uno. Bueno, voy a regresar desde arriba una vez más. Le voy a preguntar al señor Matías Vázquez. Hello, Matías. Que me ayude con este ejercicio. Matías, hello. Hello. Muy bien, Matías. Una pregunta del millón. Tu compañerito, Gustavo, ya nos explicó sobre la jaula. Así que, Matías, ¿de qué color, en inglés, por favor, es el camino malo donde el pajarito va a sufrir? Es red. Es red, rojo. Muy bien. Ahora, ¿qué camino es el correcto donde va a ser feliz? ¿De qué color? Blue. Blue. Muy bien. ¿Y qué color ha sido el blue? Azul. Ahora, Matías, te voy a poner una pregunta complicada en este, porque ya es casi el último. Matías, quiero que me cuentes, en todo el dibujo, ¿cuántos pajaritos hay? Uno. Dos. ¿Solo dos? Ah, tres. ¿Solo tres, seguro? No. Cuatro. Te faltaba la mamá. Cuatro. Muy bien. Ahora, Matías, una pregunta un poco más difícil. Quiero que cuentes cuatro en inglés. Tú solito. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Cuatro. Cuatro. Matías, ahora quiero que cuentes solo a la mamá. Uno, dos, tres. ¡Solo la mamá! Uno. Uno. Solo una mamá. Solo una tenemos. Ahora, quiero que cuentes a los bebés. Uno, dos, tres. Muy bien. Excelente. Thank you, Matías. Señor Marín Dominic, de la misma forma le preguntaré de los pajaritos. Hello. ¿Dónde está? Aquí está. Hello, Dominic Marín. De la misma manera le preguntaré de los pajaritos. ¿Sí le puede prender, mi rey? ¿No? Oh, está bien. Se debe pasar el túnel. ¡Ay, ay, ay! Hello, Dominic. Hello, ya está, ya está. Dominic, ¿qué no? Dominic, lleno de pofe. Ya, muy bien, muy bien. Mi estimado Dominic. No me debes mentir, yo estoy viejo, pero no tanto. Verá, le voy a preguntar, igual que a Matías, a veces he estado escuchando, ¿por qué color es el camino para que el pajarito sea feliz? Pero en inglés me tienes que decir el color. Rojo. Eh, 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 dije feliz. Mira bien, feliz. En el rojo, todo es azul. En el azul. ¿Y cómo era azul en inglés? Blue. Blue. Ah, ya. El camino para que sea triste, ¿de qué color es? Red. Red. Rojo. Muy bien, gracias a la mamita. Ahora te pregunto, Dominic. ¿Cuántos pajaritos hay en todo el dibujo? En todo el dibujo. Cuéntales, por favor. Juan. Eso. ¿Cuántos mamás pajaritos hay en todo el dibujo? Two. Three. ¿Y falta la mamá? Four. Four. ¿Cuánto? One, two, three. Y... Four. Four. Ahora, Dominic, quiero que me cuentes solo la mamá pájaro. Beard. ¿Cuántos mamás pájaro? Uno. En inglés, chistoso. One. Solo one. Una mamá pájaro. Ahora, cuenta a los bebés en el nido. Dos. En inglés, chistoso. A los bebés del nido. One. Two, three. Solo three. Solo three. Solo three. Easy, easy. No se salga. Muy bien, muy bien. Está bien, está bien, está bien. Ahora, mis estimados niños y niñas, ya para terminar, ya, ya mismo les dejo de torturar, tranquilos, ya. Voy a poner el micrófono para todos, para preguntarles por las pets. Pero ojo, ustedes deben gritar la respuesta cuando el profe pregunte. No gritarán antes que el profe, porque si no, no se va a entender. Les aviso a todos los papitos. Va a haber bulla ahorita, así que no se estarán estresando ustedes tampoco. Ok, bien. Voy a poner activar a todos, para que puedan prender el audio. Le dejan prendido y esperan a que yo les pregunte. A ver, esto se va prendiendo, le dejan ahí. Cuando yo hablo en inglés, ustedes me responden. Así que atentos. ¿Qué es niños? ¿Qué significa la palabra dog? ¿Qué significa dog? Eso, eso. A ver, gato. ¿Qué significa cat? Eso, cat. Se lo grite, se lo grite más, cae a bulla, cat. Eso, gato. ¿Qué significa beer? Mérdida. Mérdida. Pájaro, muy bien. ¿Y qué significa fish? Fish. Pescado. Solo madre ha venido hoy día. Ay, ay, ay. ¿Qué significa fish? Vaya. Vaya. Pescado. Ya vinieron hombres, muy bien. Otra vez, otra vez. A ver. ¿Qué significa dog? Dog. ¿Qué cosa? Dog. Oigo, griten nomás. No oigo. Pedro. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué significa cat? Están con miedo, creo. Cat. Ya escuché ruido. Ya escuché ruido. Bir. 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 Eso. Fish. Muy bien. Muy bien. Stop, stop, stop. Ya escuché voces de mamás conversando. Ya está afuera. Ok, stop. Muy bien. Ok, ok. Si escuché ruido, ¿por qué les corta el audio? Perdón. Estaban conversando las mamás y era una conversión privada al parecer. Entonces, stop. Muy bien. Han entendido. Ahora que están en camarita, les voy a pedir ya para terminar, no va a haber tarea hoy, así que tranquilos, ya después de esto se va. Voy a pedir que hagan la seña del animal que yo les digo en la camarita, ya para terminar. Cuando yo diga dog, van a ponerse las manos aquí, caídas, acá abajo. Cuando yo diga dog, perro. Cuando yo diga cat, se van a poner arriba, acá, en la corona, arriba el coco. Eso. Cuando yo diga bir, van a hacer los dedos así y van a sacudir las manitos, como pájaro. Y cuando yo diga fish, van a hacer así. Y van a mover las manitos como la aleta, ya. Vamos a ver si es que pueden hacer. Y si es que hacen bien, les mando pronto. Y si no, les doy otra hora de clase. ¿Quieren ocho horas de clases? No. Muy bien. Estamos rápido. Ya, ya, ya nos vamos. Vamos a ver. Dog. Háganme la seña del dog para ver cómo hace el dog. Dog, 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 dog. Eso. Perro. Muy bien. ¿Cómo hace el cat? El cat, el cat, el cat. Eso. Ya les vi haciendo. Muy bien. El cat, el cat, el cat. Arriba. Gato, el miau. Muy bien. ¿Cómo hace el birt? El birt, el birt, el birt. Háganme el birt, háganme el birt. ¿Cómo era el birt? A ver quién se acuerda. Birt. Ya. Ya. Agarra los dedos y. Pajarito. ¿Y cómo hace el fish? A ver quién hace el fish correctamente. El fish, el fish, el fish. Haga la boquita, haga la boquita. Juliet. Muy bien. Pretty, very good. Muy bien. Matías. Ya. Muy bien. Fish. Muy bien. Stop, stop. Ya descansen. Ya. Ya. Muy bien. Hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Mis estimados estudiantes, les voy a tomar la lista para terminar la clase de hoy. Ya. Después van a poder descansar y también me tengo que retirar. Entonces, por favor, no se retiren. Hoy fue clase con vocabulario nuevo. Más cotas y el número hasta el 5. Nos quedamos hasta ahí. No hay tarea el día de hoy, así que pueden descansar luego de que les tome la lista. Muchas gracias. Muchas gracias.